¿Cómo anda la gente del otro lado? ¿Cómo dice que les va? Bueno, salió revisadita, salió video nuevo. En realidad en este lugar ya gané dos. Uno lo revisé en vivo, así que le dejo por acá. Por ahí le dejo el vivo del otro más chiquito que revisé ahí con ustedes. Mientras charlaba, tomaba unos mates, le mostraba un poco lo que salía. Lo pueden ir a ver ahí. Si quieren pueden ver primero ese, después este. O si no, cuando termine este, vayan ahí, que está bueno también. Ese estuvo muy bueno. Bueno, nada. El otro storage, por si no lo vieron, lo pagué súper barato, 20 dólares. Igual ya saben, vayan a verlo. Este lo pagué 10 dólares nada más, solo 10 dólares. Y dejen de mostrarles por qué le aposté. Así que bueno, vamos a hacer eso. Les muestro por qué le aposté y arrancamos la revisada. Acá está el storage, el storage. ¿Por qué le aposté a esto 10 dólares? Bueno, primero que nada salió esta Rainbow, que ya la voy mostrando por ahí. Esta ya ha salido en otra oportunidad, en otra revisada, tanto a mí como al Vale. Así que un éxito esa aspiradora, porque es bastante cara. Ahora, ya con esa aspiradora nomás, obviamente que tengo los 10 dólares de vuelta. Después vi estos zapatos, que se veían en la foto ahí estos zapatos. ¿Qué fue lo otro que le aposté aparte de eso? Y nada, eso. Una de las cosas que pensé fue, si tiene esta aspiradora que vale carísima, nueva vale como mil dólares, más, capaz que acá, en estas cositas, puede llegar a haber buena ropa de marca. O puede haber algo interesante en los gabinetes estos. Así que bueno, sin mucho más chachara, sin mucho más vueltas, sin mucho más preámbulo. ¿Qué? ¿Para allá arriba? A ver. Bueno, ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver. Comencemos esta revisada. Me calzo los guantes, cámara a la cabeza, y arrancamos a revisar. Va pa' ahí. Che, una cosa que me olvidé decirles, que si quieren, pueden ir por ahí abajo, ya se pueden ir suscribiendo, si les gusta este tipo de contenido, y para que lleguen las notificaciones de cada vez que subo un video. Si dejan un me gusta, también eso ayuda a pila. Y bueno, nada, y si quieren, ya pueden dejar un saludito, un algo ahí, que seguramente lo voy a estar reproduciendo en algún otro video. Así que bueno, nada, ahora sí, a revisar. Chau. Arranquemos. Bueno, vamos a sacar estas tres cositas para probar primero que nada la cámara. Tenemos esto, que es para guardar pan, ¿o no? ¿Es una panera? No, es una joyera, para poner joyas, supongo. Por cómo es esto ahí. Bueno, tenemos esta cosita por acá. Esto es un juego de ciencia. Y esta cajita con, a ver... Uh, miren, un proyector. Yumwick. Un proyector, miren qué bueno que está. Me gusta. Me gusta. Hay que probarlo. Y ya saben, cualquier cosa, si sale un precio, se lo voy dejando por ahí. Así que bueno, arrancamos. Bien de bien. Sí. Bueno, vamos a empezar a indagar por acá. Esto es tela. Vamos con este bolsón, a ver qué pasa. Opa. Opa, opa, opa. Dale boca. Vamos con este bolsón, a ver. Hola, miércoles. Está pesado, che. A ver qué hay por acá. ¿Qué tenemos? Arranquemos. Tenemos una... Esto es una papelera. Esto es para poner letras. Un cuadrito. Por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren este reloj. Qué raro. Reloj. Con una flor ahí. Raro. Un canasto con más papel picado. Por aquí. Uy, 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 uy. Uh, menos mal que uso guantes. Un... Un espejo, iba a decir. Nada que ver. ¿Un cómo es? Un reloj. Acá está el otro de vidrio. Bueno, el otro vidrio debe estar por acá suelto. Acá hay otro vidrio. Hay que tener cuidado. Más vidrio. Por más que tenga guantes, no hay que confiarse. Uh, Elvis. ¿Qué es esto de Elvis? ¿Qué es esto de Elvis? Uh, esto es el cover de... Un vinilo. Estará acá, a ver. Con cuidado. Con cuidado porque... Hay vidrio suelto. McDonald's. ¿Qué hice? Tommy. No sé... Tommy, dirá. Tommy. No sé qué. Número 27. McDonald's. Racing Team. Pa, no tengo ni idea. Pero si alguien sabe sobre Tommy, no sé... Especha. No sé, número 27. Si alguien sabe de él. Me lo dejas saber en los comentarios, por favor. Porque no tengo ni idea. Seguimos por acá. Unos guantes. Cajitas. Cajitas. Unos té. Vinilos. Ahora sí. Vinilos. Primera edición. Con cuidado, dice ahí. ¿Quién son? Kenny Rogers en la first edition. Bueno, no sé quién es. Creo. A ver una canción. No. Bueno, cualquier cosa le dejo por ahí el precio. David Bowie. Uh. Qué bueno. Y está acá, miren. Yo me guardé una rocola que salió en uno de los videos. No me acuerdo en cuál. Pero cualquier cosa se lo dejo por ahí. Y me quiero hacer una colección de... De vinilos. Así que este puede ser uno. Que ya me quede. Bowie. Tenemos The Romantics por aquí. Uy, uy, uy. Uy. Si tiro todo y rompo todo, me parece que no me voy a quedar con ninguno. Bueno, eso por ahí. Esto de dejarlo por acá abajo. Así no se cae de nuevo. Daniel. Test el try. Triunfant. Es religiosa esta. Me parece por... Por el loguito ahí. Bueno, sigamos. A ver qué más hay por acá. ¿Qué más hay por acá? Sion Coolers Virtual Reality. Ah, esto es para poner a razón los lentes virtuales. Este es el que se pone el celular, sí. Es el que ponen el celular y jugás desde el celular. Por acá, ¿qué tenemos? Una tostadora. Bastante sucia. Un cuadro. We have so many reasons to be happy. Me gusta lo que dice. Tenemos varias razones por las cuales ser feliz. Un casquito de hacer equitación. Creo que se dice así. Por acá tenemos un juego de Sony de McDonald's. Esto es un costo de plastificar. Una bolsita. Canasto. Unos peluches. Más peluches, peluches. Vidrio. Hay que tener cuidado. Por acá unos VHS. Miren este de Harley Davidson. Lástima que está todo muriendo. Pero bueno, le voy a dar una buena limpiada. Capaz que vale algo. 1999. Harley Davidson. Qué bueno. A ver este. También de Harley Davidson. Son de Harley Davidson. A ver este. También. Son todos de Harley Davidson. Miren qué bueno. Bueno, si encuentro un precio se lo voy dejando por ahí. También. Motorcycles Harley Davidson. Por acá hay otro. Para no dejarle. Esto para el baño creo que es. Por acá esto. Acá hay más peluchas de Harley Davidson. Miren esta rana rockera. Motoquera. Bueno. Tenemos una fuente ahí. Un destornillador. Y no mucho más. Bueno, voy a ordenar esto por acá. Ya ir separando la basura. Por ejemplo esos vidrios. Y seguimos revisando. A ver qué onda. Va para ahí. Por acá. Cosa de cocina. Miren qué buenas cosas de cocina. Buenos platos. Hay unos cuantos. Vamos a ver. Hay buenas tazas. Que combinan con los platos. Me gusta. Una batidora. Más tazas. Más platos. Esto de un juego de cuchillo. Ahí andan los cuchillos sueltos. Un blender. ¿Cómo se llama esto? Un blender. Vasos. Y alguna ollita. Bueno. Muy bien. Uy. Esto lo voy a dejar por acá. Peso. ¿Esto es un baúl? ¿O no es un baúl? Ah. Otra cosa. Por cual la posté. Que ahora se me cayó esto arriba. Es que vi estas cositas acá. Que pensé que podía llegar a ser. Plata. Pero no. Es re billutería. No sé. Es falso. No es verdad de hecho. Así que bueno. Este cosito negro que es. Es un baúl o no. Mirá esta llanta. Qué buena. Impecable. Está nueva. Literalmente. Nueva, nueva. Creo que la puedo vender como 50 dólares. Así que. Ya ahí tengo un dinerillo. Bueno. A ver. Continuemos. Continuemos por acá. A ver. Eso no es baúl. Claro que sí. Es baúl. Vamos a hacer así. Vamos a sacarlo para acá. Ahí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tela. Tela. Papel. Un libro. Rey viejo de Dakar y Indahar. Papel. Bolsa Ziploc. Papel. Papel. Otro libro. Más papel. Obviamente que después los papeles tengo que revisar todo bien. Papel. Pero ahora no quiero aburrir con eso. Cosas personales. Y no mucho más que eso que vimos ahí. Bueno. Vamos a empezar a bajar ropa. A ver qué onda. Ropa. A ver. A ver. Otra cosa que no es la ropa por acá. Libros. Esto ya lo voy sacando aparte. Libros. Y papeles. Sí. Libros y papeles. Muy bien. Y a ver, a ver, a ver. Por acá. Producto de limpieza. Más producto de limpieza. Mirá vos. Yo ayer compré justo uno de estos. Para lavar ropa. Yo le digo que siempre salen cosas. Pero bueno. Lo necesitaba ayer. Así que ya tengo otro más. A ver acá. ¿Qué tenemos por aquí? Pará. No. Está re trucho esto. Jessica no sé qué. Y ahí está removido. Miren. No. No hay nada. Veamos. Un poco de ropa. Ropa, ropa, ropa. Ropa, ropa. Bueno. No está muy buena esta ropa. La voy a dejar ahí porque no está muy buena esa ropa. Bueno. Tenemos estas cosas sueltas por aquí. Tenemos este otro. 4 en 1. Lo que le decía recién. Ya había comprado. Uh. Pensé que estaban los dos acá. Pero no. Son distintos. Así que hay unos Puma y unos Nike por ahí. Ya lo vamos a encontrar. Tenemos esto que ya recién lo vimos. Otra cajonera más ahí. Mirá vos. Mirá vos. Por acá. Miren. Acá están. Náutica. A ver por acá. Estos que son. Avia. Avia. No los conozco. La verdad. Los otros Nike. Bien. Nike. 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 El otro Puma. El otro Puma. Sí. Están bien abajo. Puma. Y por acá tenemos unas Crocs. Marca Crocs. Las Crocs. Unas. Estas. Acá están las otras. Y quiero llegar a estos. ¿Qué son estos? Converse. Converse All Stars. Converse All Stars. Después ropa. 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 Algunas sandalias más ahí. Como las que ya salieron. O sea el otro par. Y no mucho más. A ver acá. Acá hay más championes. Miren. A ver. Sí. Acá hay más. Pero bueno. Ya vamos a llegar ahí. Voy a hacer así. Voy a limpiar todo esto acá. Que es ropa. Eso. Media sucia. No la voy a revisar. Si veo que sale algo interesante. Se los muestro. Limpio un poco esto acá. Y seguimos por ahí. A ver qué onda. Miren toda la ropa que ya saqué. Para aburrir tanto con ropa. La fui sacando. La fui dejando acá. Es ropa más que nada para donar. Yo la dejé separada. Toda esta ropa para donar. Sé que va a ser súper difícil de vender en la feria. Por lo tanto. Donaciones de una. Después por acá. Encontré este buzo de bobo de esponja. Con Patricio. Esta campera de Carlitos. De los Rook Rats. Nickelodeon. Miren qué buena que está. De nylon. Me acuerdo que el Vale tenía dos de estas. Una creo que de Carlitos. O las dos de Carlitos. Pero diferente color. Están buenísimas. Miren qué buena que está. Members Only. De Nickelodeon. Está muy zarpada. Esta. Bueno. Están los dos pares de los zapatos estos. La billetera del Hombre Araña. Esta. Ropa para la feria. Que sí sé que se va a vender. Más ropa para la feria. Que sí se va a vender. Bueno. Hay perchas. Esto ya lo vimos. Este juguetito acá. Ese par de zapatos. Que ya lo voy a poner acá de este lado. Vamos ahí. Y todos estos zapatos. Miren qué zarpados estos zapatos. Tenemos Nautica. Tenemos estos amarillitos. Que no sé qué marca son. Babies. No sé qué. Tenemos esto por acá. No hubo. Por los otros Nautica acá. Uy. Me quedó chica la bolsa. Chica, chica. Esta es la mía. Estaba mirando. Se extraña la nona. Timberland. Acá están las otras. Timberland. Puma. Miren estos pumitas. Qué bueno. Puma. Tengo por acá unos Nike. Ah. Estos son los otros Nautica. Entonces no sé qué eran los otros. Y Vans. 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 Así que bueno. Un éxito. Todo esto para la feria. Se va volando de toque. Y como verán. Ya saqué un montón de ropa. Entonces ya se puede ver mucho más. Miren lo que hay arriba. Una rocola de madera. Ahora vamos a llegar ahí. Está lleno de cómodas. De cajoneras. Pero antes vamos a ver esto. Mirá. Acá hay más zapatos. Me había olvidado. Vamos a ver qué hay por acá. Tenemos los Converse. Que ya lo vimos. Estas botas. Miren qué buenas botas. Están buenas. Botas. Más sandalias serían estos. O cómo serían. Por acá hay otra. Otra más. Botas. Otras más. Joe Boxer. No conozco. Una foto personal. Otras botas. La misma de ese par. Y por acá. Más sandalias. Y botas. Uy. ¿Y esto? Ah. Pensé que era un. Un cuchillo. Bueno. Me apagaron la lucha. Y por acá. Náutica. Ah. Estos. Náutica. Están bastante detonaditos. Pero bueno. Bien. Tenemos eso por ahí. A ver cómo se prende la luz acá. ¿Dónde está el sensor? ¿Dónde está el sensor? Por acá está el sensor. Hola sensor. Hola sensor. Hola sensor. Ahí. Prendió. Por aquí. Tenemos. Está tranquacado. Estas perchas. Las tengo apartadas. Que para la feria me sirven. Las que no son de hierro. Que se tuercen todas. Las de plástico. Me sirven todas. Bueno. Tenemos ahí. Pero. Lo que tiene es un incómodo. Tenemos. Esto que no sé de qué es. Cajita de joyas. A ver. Las caravanas. Mmm. Jajajaja. A ver si dice algo. Ta ta ta. No. No dice nada. Igualmente. Para la feria. Por acá tenemos esto. Uso personal. Diploma. Esto. Libro. Papeles. Papeles. Y. Más papeles por acá. Sigamos. Opa. 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 Miren esto. Miren lo que tenemos por acá. Juego de Xbox. 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 DVD. DVD. Lo voy dejando aparte los DVDs. Así no se me entreveran. DVD. 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 Se ve que le gustan. Los superhéroes. Batman y Superman. DVD. Uy. Miren. Nuevo. DVD. Por acá. Uy. Miren esto. Balas. Estos son balas. Sí. Winchester. Balas. 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 Miren. Balitas. Uy. Están todas oxidadas. Pero bueno. Son balas de. Un 32. Un 32. Por acá. Un cepillo. Que voy a dejar acá con cosas de uso personal que hay ahí. Y vamos a seguir viendo qué más hay acá. CD. DVDs. O. Sí. Miren todos DVD nuevos. Nuevo. 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 Las Tortugas Ninja. Nuevo. Este no está nuevo. No. Digimon. Uh. Qué demás. Pero igual a mí me gusta la primera temporada. Digimon. No es la primera. Esa ya como la tercera. No sé creo. Juegos. DVD. DVD. Y DVDs. Y por acá. A ver. Qué tenemos. Dividi. 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 Más DVDs. Por acá. Sigamos. Qué es esto. Esto es una placa. Nada. Por acá nada. Una cosa de uso personal. Shampoo. Por aquí. Uh. Miren esto. Un gato. Nada que ver. Un gato. Acá hay otro. Otro ahí. Es igual en la feria se vende. Volando. Viende bien. Cerramos ahí. A ver acá. Acá. Nada. Vacío. Bueno. Muy bien. Voy a limpiar esto. Los DVDs. Todo lo que estaba ahí adentro. Y seguimos revisando las cómodas. A ver qué onda. Continuemos. Pista de Hot Wheels. Miren qué buena que está esta. Esta está tremenda. No sé si es de Hot Wheels. Pau Patrol. Esa está buena. Dejé aquel box. De. Del colchón por ahí. Hacé así un poco de espacio. Está impecable. Este está impecable. Tiene alguna cosita ahí en las puntas. Pero después está re bien. Está limpito y todo. Tenemos esa cómoda que fue la que recién vimos. Vamos con esta a ver. Nada. 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 Bueno. Y esto no deben tener nada. Ahí. Nada. Nada. Y nada. Igual un éxito es acómodo. Tenemos. Ah. Esta caja acá. Esto acá. Ay. No se me caiga. Tom Petty. Full Moon Fever. Tomá pa vos. Tenemos hoy un vinilo. Por acá. Esto. Bien. Uh. De trola. De trola. Dice ahí. Qué bueno que está. Uh. Qué zarpado. Qué zarpado. Qué bueno que está. Hay que probarlo bien. En el caso de que ande. Un éxito. Cualquier cosa le dejo un precio. Por ahí ya saben. Ahora tiene una cajita. Joyero. A ver este joyero. Vamos para la luz acá. Estas cajas ya las fui dejando por acá. A medida que iba sacando ahí cosas. Documentos personales. Sí. Documentos personales. No mucho más que eso. Bueno. Bien. 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 Tenemos esta otra. De madera. Qué. Está vacía. Sí. Está vacía. Tenemos esta otra. Está vacía. Vacía. Esto es un juguete. Nada. Nada. Y nada por ahí. Bueno. Se terminó. No queda más nada. Después acá está la aspiradora. Que esto lo había mostrado al principio. Que fue por el cual le aposté. Esta es mi mayor ganancia. Obviamente que tengo que probar a ver si funciona bien. Pero de seguro funciona. Darle una buena limpieza y publicarla. Ya teniendo esta manguera que es importante. Y este coso. Ya con esto. Lo puedo vender. Súper bien. Pero bueno. Muy bien. Tenemos la Rainbow. Y bueno. Después está este colchón. Que. Miren. Está bastante sucio ahí. Obviamente igual se puede limpiar. Tenemos el colchón y no mucho más. Así que. Un éxito. Se terminó. Quiero ordenar la parte más complicada. Pero bueno. Ya me despido entonces. Pum. Justo al lado de la historia. Allá hay una estación de servicio. Y este bidón de agua. Me salió. Dos dólares con. Treinta y cinco. Algo de eso. Y una botellita que. No llega al litro. Estos son tres litros con algo. Un galón. Y una botellita que no llegaba al litro. Salía uno con. Noventa por ahí. Así que obviamente me compré. Este bidón de agua. Fresquita. Porque está calor acá adentro. Está súper calor. Bueno gente. Se terminó. Se terminó otra revisada. Pensé que iba a estar mucho mejor. De lo que salió. Porque. Nada. Tenía pinta de que estaba bueno. Pero. No está mal igual. No está mal. Le voy a dar un siete. Pudo haber sido mucho mejor. Tenía otra expectativa. Mucho más alta. Ah no. Esperá. Yo me estoy despidiendo. Y falta aquello. Vamos para allá. Miren. Nunca revisé esto. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Capaz que acá. Cambio mi puntaje. No. No creo que lo cambie. Todos libros. Todos libros. 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 Dividís. Nuevos. Acá hay más dividís nuevos. Dividís. Libros. Algunas medias sucias. Libros. Y vamos por acá. Por acá tenemos este tacho. Con este micrófono. Un libro. Uh. Miren. Una catraca. Una linga de estas. Uy. Esa. Le gustaba fumar en hookah. Va para ahí. Con el bong. Ah. Tenía agua. Miren. Está mojado. O sea que tenía agua. Este lo encontré en el piso. Ahora que me acuerdo. Estaba ahí. Los pitufos. La tablita de Ricky Morty. Y papeles. Todo papeles. Papeles. Aquí sale una máquina. Ahí. Sí. Y papeles. No mucho más que papeles. Por acá. ¿No había algo? Pensé haber visto un reloj. Pero no. Así acá. Mirá. Ah. El mismo. Bueno. Ahora sigo con el 7. Mantengo el 7. Y me despido con un 7. Eh. Nada. Lo que más me va a dar plata es esta. Esta aspiradora es lo que más plata me va a dar. Espero que funcione. Ojalá que funcione. Así eso ya paga todo el trabajito este. Eh. Y bueno. Nada. Muchas gracias gente. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció a ustedes esta revisada. No se olviden de suscribirse. Eso ayuda un montón en el canal. A seguir creciendo. Y motivarme también a que siga haciendo este tipo de contenido. No se olviden de dejar su me gusta. Sé que no fue el mejor de todos. Pero un me gusta ayudó un montón. Y bueno. Nada. Me despido. Y será hasta la próxima. Gracias gente. Muchas gracias. Cuídense. Y nos vemos. Chau.